Hello, hello. Mi nombre es Zelda. Today, en Eldos Creations, vamos a realizar un precioso centro para flor gigante. Los materiales que vamos a utilizar son pistola de silicona, regla, tijera, un palito y algo decorativo. También vamos a necesitar recortes de cartulina, como en este caso. Los colores que ustedes van a seleccionar va a depender de la flor, del color de la flor que ustedes tienen y el centro para que vaya de acuerdo a la combinación del mismo. Y antes de desarrollar el proyecto, espero hayan tenido un maravilloso fin de semana. Y con energías renovadas, comenzamos esta semana. ¡Acompáñenme! Hoy vamos a hacer unos pétalos originales para el centro. Fíjense, vamos a hacer tiras, si tienen papel largo o si tienen recortes pequeños, vamos a hacer tiras aproximadamente que pueda alcanzar como el centro de nuestra regla. ¿No? Aproximadamente así, ¿no? Vamos a cortar. Yo ya acá tengo cortado tiras. Y luego vamos a cortar un poquitito menos. Entonces vamos a comenzar a desarrollar el proyecto. Vamos a hacer cuadrados o rectángulos de esta dimensión. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos cortes. Así. Y así. Nos va a quedar este. Posteriormente vamos a cortar un poquitín las puntas. Nos va a quedar así. Vamos a hacer tres pequeños cortes. Uno. Dos. Tres. Este centro es precioso. Vamos a cortar un poquito. Así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a comenzar a cortar muy delgado. Y vamos a obtener esto. ¿Ok? Posteriormente, quería explicarles que yo no les puedo dar un número determinado de pétalos. Porque eso va a depender del tamaño de la flor. Si ustedes realizan una flor pequeña, por supuesto que el centro que van a utilizar va a ser mucho más pequeño. Pero en el desarrollo del vídeo, ustedes por lo menos se pueden hacer una idea y adaptarlo a la flor que ustedes quieren hacer. Entonces, continuamos con el proceso. Aquí hemos hecho estos cortes y hemos obtenido estos. Con nuestra regla o con algo que ustedes puedan darle movimiento, vamos a hacer así. Y vamos a conseguir esto. Posteriormente, vamos a doblar. Y vamos a obtener así. Va a quedar esto. De estos, vamos a hacer varios. Este puede ser un tamaño. Seguimos haciendo otro tamaño. Porque como van a ser varias capas, entonces, esto puede ser un tamaño. Supongamos, vamos a hacer otro juntas. Vamos a cortar nuevamente. Aquí ya tenemos uno. Este es un primer tamaño. Y vamos a cortar un poquitín más. Cortamos otro poquito. Y hacemos el mismo proceso que hicimos antes. Un poquito aquí. En todos los tres tamaños o cuatro tamaños, o los que ustedes escojan, vamos a hacer siempre los tres cortes. Así. Cortamos en el centro. ¿Ven? Obtenemos así. Si ustedes observan, no es el mismo. Es otro tamaño. Y doblamos. Obtenemos esto. Y doblamos. Entonces, este es el primer tamaño. Y este es el segundo tamaño. ¿No? Yo les sugiero, como ustedes van a ir haciendo... Yo les sugiero que los vayan enumerando, como en este caso. Por ejemplo, yo tengo para el proyecto de este día, yo tengo tres tamaños. Y con esos tres tamaños, comenzamos. Aquí tengo un círculo. Tenemos que hacer un círculo. Este círculo que tengo, que es para el proyecto de hoy, tiene 4.5 centímetros en ambos lados. Si les interesa. Y acá tenemos ya los pétalos de diferentes tamaños. Entonces, comenzamos con el primero. Ya lo tenemos doblado, así. ¿Ven? Vamos a doblarlo de esta manera. Marcamos bien. Y vamos a pegar con nuestra pistola de silicona. Ustedes pueden utilizar, como siempre les digo, el material que ustedes crean convenientes. Aquí viene el segundo. ¿Ven? Ya de antemano, pido disculpas que este video sea un poquito largo, pero como siempre, creo que vale la pena. Y así vamos a colocar todo alrededor. Aquí ya tenemos la primera parte. ¿Ven? En esta primera parte estoy utilizando 8 pétalos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar con la segunda parte. Vamos a hacer el mismo proceso. Lo pegamos y vamos entrelazando en medio de todo. Del segundo tamaño, también hemos seleccionado 8. Ahora continuamos con el tercer tamaño. Es el mismo proceso. Hasta cubrir todos los espacios. Aquí ya tenemos el tercer tamaño. De esos hemos incluido 7. Ahora vamos a hacer lo que va a ir directamente en el centro. Vamos a tomar nuestra regla y con el color de su preferencia vamos a colocarla encima y vamos a cortar una tira. ¿Qué vamos a hacer con esa tira? Vamos a dejar como un centímetro, un poquitito, y vamos a cortarla. Recuerdan que habíamos aprendido a hacer esto hasta el final. Voy a cortarla hasta el final y ya les indicaré el siguiente paso. Hemos cortado, ya tenemos aquí la tira. ¿Se acuerdan que les dije que vamos a necesitar algo para enrollar? Pues aquí está. Vamos a enrollarlo. Esto ya lo había enseñado en otro proyecto. Es un poquito incómodo porque es pequeño lo que vamos a hacer. Pero con paciencia y dedicación lo vamos haciendo. Y así. Hasta el final. Así vamos enrollando. Aquí tenemos y continuamos por el otro lado. Una vez que hemos hecho, hemos enrollado todo, lo vamos a abrir. Así. Hasta el final. Una vez que lo tenemos abierto, vamos a comenzar suavemente a ir enrollando. Y nos va a ir quedando así. Hasta el final. La silicona la vamos agregando de acuerdo a nuestra necesidad. La silicona la vamos agregando de acuerdo a nuestra necesidad. Le agregamos silicona para que todo quede unificado. Ya le hemos agregado silicona. Ahora, ahora, lo vamos a pegar dentro del centro. Y ahí lo vamos a ir acomodando. Les dije que necesitábamos algo para colocarle en el centro. Y para esto le vamos a colocar un botón o lo que ustedes seleccionen. Aquí ya tenemos el centro. Aquí ya tenemos el centro que hemos hecho juntas. Esta es la flor que ya está esperando que la terminemos de decorar. Le vamos a agregar silicona. Le vamos a agregar silicona en la parte posterior y la vamos, le vamos a agregar. Este es el centro que hice con ustedes. Este centro lo hice en otro momento. Cualquiera de los dos centros. Cualquiera de los dos centros pueden colocarse. De eso va a depender del color del papel que ustedes utilicen para su centro. Ahora le vamos a agregar silicona y la vamos a pegar. ¡Listo! Miren qué linda quedó. Espero que se animen a hacer muchos centros, muchas flores para decorar los ambientes, para celebraciones. Si les gustó este proyecto no se olviden, den dedito arriba, dejen sus comentarios y recuerden si yo lo hice, ustedes también lo pueden hacer. Bendiciones, abrazos y nos estamos escuchando en el siguiente video tutorial. Bye bye.